...como dice la nena, que dice por la sexualidad, el modelaje, la vida fácil no existe, señor y señora. No existe, hay alguien que lo vaya para su casa y le va a decir, venga, que yo le doy 10.000 pesos para que ustedes... Es un honor, un gusto poder presentar junto con ella este importante seminario. Porque, digo, todos lo sabemos, pero no está mal repetirlo. Todo lo que hemos avanzado, en buena medida, todo lo que se ha logrado en estos últimos años, tiene muchísimo que ver, tiene centralmente que ver con la pelea, primero en solitario, que dio esta mujer permanente en los momentos más difíciles contra un delito, la trata de personas, que es probablemente uno de los delitos más aberrantes, más vergonzantes del mundo. Esta capacitación es muy importante para que ustedes se informen de este terrible delito como es la trata de personas. A mí me tocó allá por el año 2002, cuando yo empecé a buscar a mi hija y empecé a denunciar. Sí, en fin, ustedes, los periodistas, los comunicadores sociales me ayudaron, pero muchos cometieron muchísimos delitos, digamos, muchísimas equivocaciones, no delitos, perdón, en degradar a la víctima sin saber y exponer a las víctimas sin saber lo que estaba pasando por detrás. Con el doctor Aval Medina, jefe de gabinete, yo le contaba de todo esto que teníamos que hacer este seminario para que ustedes estén bien informados y sepan ya a esta altura, ¿no?, de la vida, cómo tratar este tema. Se está cumpliendo el sueño de mi vida de poder difundir este delito a todos, que todos estén enterados de lo que pasa, de lo que está pasando, de lo que pasó. Yo creo que tenemos que seguir trabajando. Esto no es una cosa que termina acá. Yo creo que se hizo mucho. La Argentina dio un paso importante con el tema de la ley, la modificación. Yo hace poco estuve afuera, antes de ayer conté cuando recibí mi título. Y en otros países del mundo todavía le faltas a ello, a estar preparado, ¿no?, para poder combatir a estos delincuentes. Yo agradezco a Dios y agradezco a las autoridades, especialmente al doctor Néstor Kirchner, que hoy ya no está acá, a nuestra querida presidenta, que me dio esa importancia, que me escuchó y me dio este espacio y este acompañamiento para poder seguir trabajando, ¿no? Desde la fuerza, estoy orgullosa de las fuerzas nacionales que tenemos en la Argentina, que gracias a ellos llevamos más de mil víctimas rescatando, ¿no? Que las autoridades de nuestro país se sacaron la venda de los ojos y empezaron a tomar conciencia que esto es una violación a los derechos humanos, que no debemos permitir que estos delincuentes destruyan la vida de nuestras hijas y de nuestras familias como lo hacían y como lo siguen haciendo, pero no en la misma magnitud que antes. necesitamos gente joven, dinámica, preparada, actualizada, necesitamos nuevas leyes, no leyes del año 30, del año 20, ya estamos en el año 2013.